Y el máximo comandante de la guerrilla del ELN, Nicolás Rodríguez, en un video que se hizo público, dio la orden del cese al fuego a todos los integrantes de este grupo guerrillero. Hoy se conoció una intervención del máximo comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, Nicolás Rodríguez Bautistas, alias Gavino, a tan solo un día de iniciar el cese al fuego bilateral. Colombianos y colombianas, hombres y mujeres de la comunidad internacional, Pueblo de Colombia, pueblos del mundo que luchan con tenacidad por una paz con justicia social. Mi saludo respetuoso a todas y todos. Como es de su conocimiento, el pasado 4 de septiembre se firmó en Quito, Ecuador, un cese al fuego temporal, nacional y bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano. No fue fácil alcanzar este acuerdo, pero al final las partes lo lograron. Según el comandante Nicolás Rodríguez, alias Gavino, que desde que se inició el diálogo con el gobierno nacional, este grupo al margen de la ley siempre ha adquirido el cese al fuego bilateral. El comando central y la dirección nacional del ELN lo hacen públicamente este acuerdo. Desde que iniciamos los diálogos con el gobierno del presidente Santos, nosotros insistimos en la urgencia de este cese bilateral porque sin duda no solamente se paralizan las acciones ofensivas entre las partes, sino que se llevarán importantes alivios humanitarios a la población colombiana, en particular a la población humilde y en las zonas de conflicto. Debo reconocer el esfuerzo de las partes para lograr este acuerdo, que tiene el respaldo de un altísimo porcentaje de la sociedad colombiana. El comando central y toda la dirección nacional del ELN consideran importante hacer hoy, 29 de septiembre, público este acuerdo de cese bilateral para reafirmar el compromiso de parte del Ejército de Liberación Nacional, que hace parte de su ética revolucionaria de cumplir de manera estricta la palabra empeñada. Alias Gavino, a través de un radio, le comunica a todos sus hombres la orden de iniciar el cese bilateral al fuego a partir del 1 de octubre. Compañeros comandantes en todo el territorio nacional, mandos medios, compañeras y compañeros militantes y de tropa del Ejército de Liberación Nacional en todo el territorio nacional. Hoy, 29 de septiembre, les ordeno a todas las tropas a lo largo y ancho del territorio nacional, cesar todo tipo de actividades ofensivas para cumplir cabalmente con el cese bilateral del fuego que se ha pactado entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional y que deberá entrar en vigencia el 1 de octubre a las 00 horas hasta el 9 de enero de 2018 a las 00 horas. Mi abrazo fraterno y la seguridad de que ustedes cumplirán esta orden porque acatan a plenitud las directrices de la conducción estratégica del Ejército de Liberación Nacional. En el departamento de Arauco esperan que esta agrupación ilegal cumpla con el cese bilateral al fuego pactado entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN. . . . . . .